Música Quisiera aprovechar la oportunidad mientras también van llegando otras personas para dar unas palabras de agradecimiento a la Asociación Colombiana de Botánica que nos hizo un reconocimiento que ustedes ya vieron y que el lunes recibió Camila Pizano a nombre del instituto pero realmente es algo muy significativo para nosotros, nos alegra y pues muchas gracias a todos los que están vinculados con la asociación, los que se van a vincular en el futuro porque son socios absolutamente fundamentales en el trabajo de investigación por la biodiversidad en Colombia. Además de esto quisiera aprovechar la oportunidad para decirle feliz cumpleaños al Jardín Botánico de Bogotá cumple 60 años hoy y pues también los Jardines Botánicos son socios importantísimos de la investigación en botánica en Colombia y en el caso del Jardín Botánico de Bogotá pues son socios también nuestros desde hace varios años. La presentación con la que arrancamos este simposio está orientada a que ustedes tengan un contexto general de lo que ha significado la pregunta por la delimitación de los páramos de Colombia y la ha preparado el equipo de investigación en páramo que viene abordando el tema. Yo hago de vocera de un conjunto de personas muy grande que va a presentar durante el día distintos resultados asociados con el proceso y varios productos que quieren lanzar durante el día. Entonces todas las cosas buenas son responsabilidad mía y las cosas malas son de ellos o al revés. Quisiera además mencionar cómo el problema que estamos afrontando durante estos años en que lo que llamamos los tomadores de decisión que a veces son un grupo un poco difuso de personas cómo ellos están pensando el ordenamiento territorial del país, el ordenamiento ambiental, el manejo de la biodiversidad en sí y cómo nos están planteando una pregunta o un conjunto de preguntas de fondo a las que como comunidad científica tenemos que dar mucho sentido, entender exactamente cuál es la preocupación que hay detrás y por qué surge la pregunta para poder dar la mejor respuesta. Y debo decir que nos estamos enfrentando a un momento particular yo diría de cuestiones ontológicas que es un tema que indudablemente debemos abordar desde el punto de vista de la producción de conocimiento y fíjense no voy a decir sólo ciencia sino producción de conocimiento porque la inquietud que hay detrás de lo que se nos pregunta es por el ser de las cosas, la definición de las cosas por la existencia misma de ciertas cosas como en este caso el páramo. Cuando el Estado le pregunta al Instituto Humboldt como un instituto vinculado al Ministerio de Ambiente donde están los páramos de Colombia le pregunta y le pide ayuda para que los pueda delimitar está haciendo una pregunta ontológica, es decir, de hecho está cuestionando la categoría o pidiendo una precisión de la categoría de páramo ¿Por qué? Porque no es que no sepamos qué son los páramos o incluso dónde quedan como decía el profesor Orlando Rangel, que entiendo que estaba aquí en el Congreso esta semana quien siempre cuestionó el uso de recursos públicos para los trabajos cuyos resultados hoy van a observar en la medida en que desde José Celestino Mutis y el sabio Caldas pues los colombianos sabemos que hay páramos y la palabra páramo misma denota una circunstancia particular que yo creo que hace referencia etimológica a la, simplemente a la alta montaña al paramount en inglés, que viene del latín indudablemente que es la parte más alta de la montaña esa discusión sin embargo no es el problema de fondo porque es lingüística y lo que necesita saber el Estado es eso que creíamos conocer como páramo necesitamos precisarlo para en él restringir una serie de actividades humanas y por eso el problema no es trivial no era una pregunta cualquiera, ni una pregunta repetida ni una pregunta sin sentido nos están preguntando definame a objeto de manejar y proteger y garantizar el futuro de la funcionalidad ecológica del país estos ecosistemas o estas áreas del páramo que son, donde están para que la ley las pueda rodear con su discurso y con sus prácticas entonces la pregunta no es solo científica es una pregunta de carácter político es una pregunta con una voluntad que hay detrás que es la que nos tiene inmersos digamos en este debate tan interesante sobre cuál es el límite del páramo y que voy a mostrar ahora y digo que el problema es ontológico en la medida porque hoy lamentablemente debo regresar a mediodía a Bogotá nuevamente a afrontar una pregunta idéntica pero en relación con la fauna silvestre el nuevo código de uso de recursos pues no es un código de uso de recursos el código de pesca de Colombia pretende mediante un ejercicio malabarístico a mi entender excluir los peces de la categoría de fauna de manera que las actividades de pesca y acuicultura salgan de la regulación ambiental del país eso me parece un desastre y un movimiento digamos sagaz de parte de quienes pretenden liberarse de la regulación y demuestra además como este país por un lado tiene una voluntad expresa de conservación de la biodiversidad de manejo con los mejores estándares pero al mismo tiempo en la práctica nadie quiere seguir esos estándares porque eventualmente perjudican o afectan sus intereses económicos de corto plazo y ese es un tema que tenemos que resolver en el ámbito de la negociación en el ámbito de la comunicación pública en el ámbito del debate pero creo que el mensaje que tenemos que mandar desde las academias es que el problema de la gestión de la biodiversidad no es un problema lingüístico ni es un problema de códigos que transforman unas cosas en otras no tenemos que transformar o no podemos hacer pasar las tilapias como champiñones para hacer gestión ambiental eso es completamente inaceptable y el debate que se viene en los próximos días lo verán en la prensa es por las metas de exportación de carne de peces cultivados como un renglón de crecimiento de la economía que me parece indispensable que se desarrolle porque Colombia tiene que dejar de depender del petróleo y del carbón pero al mismo tiempo siendo la tilapia una especie invasora y exótica que ha traído un deterioro ambiental gigantesco a los ríos de Colombia no podemos simplemente decir que ya no es un problema y jurídicamente decir que las especies invasoras introducidas las acogemos abriendo las fronteras con mucho cariño en el reino vegetal por supuesto también estamos llenos de ejemplos y me imagino que hubo bastantes charlas sobre los problemas de invasiones biológicas en Colombia entonces por ese motivo la naturaleza ontológica de las cosas es importante y la posibilidad que tiene la academia de contribuir a responder con la complejidad que se requiere a estas preguntas es importante lo primero que les quiero mostrar en esta charla pues es en el organigrama del Instituto Humboldt donde opera un proyecto tan grande como el que van ustedes a discutir hoy y de paso además pues conocen un poquito más del Instituto el Instituto tiene una subdirección financiera administrativa de los que nos manejan la platica una subdirección de investigaciones con cuatro programas de investigaciones que abordan digamos tratamos de que aborden lo más multidisciplinariamente posible los temas de investigación en gestión de la biodiversidad y una subdirección de servicios científicos y proyectos especiales esa subdirección fue creada hace un par de años para acoger ante todo el proyecto del fondo de adaptación que es el que ha financiado las actividades de este de este trabajo en Páramos de manera que estamos hablando de un proyecto especial que es casi el doble de tamaño del Instituto Humboldt en su operación digamos cotidiana las preguntas a las que hacemos referencia cuando empezamos a trabajar en Páramos fueron retomadas por el proyecto Páramos fondo de adaptación no es que el instituto haya empezado de cero a trabajar en los Páramos de Colombia que también a veces es otra de las digamos de las ideas que pueden surgir sino desde toda la vida de la historia digamos de la ciencia en Colombia los Páramos han sido objeto de interés han sido descritos caracterizados estudiados por distintas profesiones escuelas etcétera etcétera entonces el proyecto que reviste tal importancia para el gobierno tiene unas digamos unas preguntas específicas y unas necesidades particulares que tienen que ver con la gestión con la toma de decisiones y por eso tiene una serie de digamos de connotaciones que quisiera ir presentando a lo largo de esta introducción la primera es el mandato legal Colombia ha ido evolucionando desde el punto de vista de su accionar legislativo de manera también gradativa para incrementar el nivel de atención y de cuidado a los ecosistemas de Pálamo desde el año 86 al menos ya se menciona como hay que ponerle especial atención a la alta montaña ecuatorial y hay un desarrollo de distintas normas que van insisto progresivamente insistiendo insistiendo que los páramos las altas montañas son ecosistemas o regiones o zonas de vida que revisten una gran importancia desde el punto de vista de los procesos biológicos de los recursos que en ellos están y hacen listas incluso definiendo por qué eso es así en el decreto 3600 del 2007 que es el de ordenamiento territorial en Colombia se le pide a todos los municipios y al país que haga que defina la estructura ecológica del país la estructura ecológica de los municipios la estructura ecológica de las cuencas la estructura ecológica del país presumiendo que la estructura ecológica es aquella que garantiza la funcionalidad ecológica o ecosistémica del país o del territorio indefinidamente eso no lo hemos logrado desarrollar en Colombia todavía nos parece que la estructura ecológica es el sistema de eras protegidas pero a veces incluye las reservas forestales a veces incluye los cafetales con sombrío entonces estamos todavía en un proceso de definición sobre cuáles son los mínimos funcionales ecológicos que requiere el país para no suicidarse frente al cambio climático por ejemplo o frente a la degradación ambiental que nosotros mismos causamos y esa es una de las tareas más importantes que tenemos y este proyecto en particular en la medida que es un proyecto nacional pretende aportar elementos para la estructuración ecológica del país no para crear un decreto donde se diga cuál es la estructura ecológica sino realmente para contribuir con esa con esa pregunta y finalmente la ley 1450 del 2011 que es la del plan de desarrollo del primer periodo del presidente Juan Manuel Santos esa ley del plan de desarrollo incluso de manera un tanto sorprendente determina que los páramos de Colombia deben ser delimitados con el fin de excluir las actividades mineras y agropecuarias de los mismos es decir dice qué hay que hacer pero también dice por qué para qué no es la delimitación de los páramos para el análisis de la distribución biogeográfica de los frailejones no es la delimitación de los páramos para fortalecer los programas de ecoturismo del país no es para prohibir la minería y las actividades agropecuarias y lamentablemente no dice más dice punto esas son las dos cosas y le pide al ministerio de ambiente que los delimite a una escala de uno veinticinco mil es decir dice incluso la resolución espacial en la cual debe operar esa delimitación y en un parágrafo le dice al ministerio que el Humboldt le va a ayudar chévere porque la primera es que en un plan de desarrollo mencionan al instituto Humboldt pero pues las consecuencias de ello causan una revolución completa en la operación del mismo instituto y en la forma de hacer las cosas en el último plan de desarrollo que fue aprobado hace unos meses versa en el artículo 133 como dice los ecosistemas de páramo no de páramos deberán ser delimitados a escala uno veinticinco mil es decir reitera la resolución espacial con base en estudios técnicos económicos sociales y ambientales adoptados por el ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial que ya no es ese me extraña que la cita esté así en el plan de desarrollo porque el ministerio es de ambiente y desarrollo sostenible o quien haga sus veces la delimitación será adoptada por dicha entidad mediante acto administrativo es decir mediante una resolución del ministerio que dice este es el páramo y la perspectiva de la de la entrada en vigor de la exclusión de actividades mineras y agropecuarias de acuerdo con la ley es todo lo que venga del 2010 en adelante que cumpla esas condiciones está prohibido entonces ustedes deben haber oído la pregunta de bueno pero si yo tengo un cultivo de papa que sembré en el año 2009 lo puedo cosechar lo coseché en el 2010 era una actividad prohibida si yo tengo una casa que construí en 1990 debo tumbarla si yo tengo una mina con un título que me otorgaron en el 2005 hasta el 2030 debo devolver el título y demandar y demandar al Estado o puedo seguir haciendo minería esas cuestiones digamos son de todos los días están siendo resueltas y pues no pretendo que en el simposio haya esa clase de debate porque a lo que vinimos aquí es a discutir en gran medida el tema de cómo a través de las la investigación científica con distintas perspectivas le propusimos al ministerio resolver o cumplir con poder cumplir con esta con ese requerimiento la justificación de las inversiones públicas en el tema viene de los costos financieros que el último fenómeno de la niña le causó al país en los titulares de prensa y en el analista del de frente la niña le costó al país 11.2 billones digamos son millones de millones si las cifras en castellano pero son puntos del PIB fue el fenómeno que inundó al país y por supuesto no dicen no pero y los páramos ahí que pitos tocaron los páramos no se inundaron los páramos no tuvieron digamos no sufrieron ese ese desastre igualmente la gente se preguntaba bueno y de quien es la culpa la niña es la culpa es de los dioses es de el gobierno de la administración del presidente de hace 20 años que no previó con tiempo es culpa de los científicos que no avisaron hay varios científicos en el mundo que están siendo regularmente enjuiciados y algunos incluso en encarcelados bajo juicios públicos juicios legales por no haber hecho bien su tarea es culpa de los científicos que no avisan con tiempo y por eso están enjaulados en Italia hay varios que fueron despedidos juzgados y además de multados y encarcelados porque no predijeron el terremoto del ácuila en el año 2006 creo 2007 entonces varias preguntas que nos llegan a nosotros y por supuesto no sin algo de temor porque la delimitación de los páramos que hace el ministerio ya fue demandada y ya los científicos que participan en el proceso están siendo acusados de distintas cosas y pueden llegar a ser juzgados por los jueces del aparato legislativo colombiano por distintas causas ¿cierto? pueden acusarnos de intereses de favorecer intereses particulares en la construcción del conocimiento dado que tiene efectos económicos igual que el caso de la tilapia pero bueno esperemos que no suceda estas son imágenes del fenómeno de la niña del 2011 creo que familiares para ustedes y luego ustedes vieron el tremendo despliegue mediático en el tema de las de la sequía y la mortandad de chigüiros y ganado en los llanos del casanare e inmediatamente el reclamo también ¿quién tiene la culpa? los científicos que no avisan el IDEAM que no regula las lluvias el Instituto Humboldt que no tienen los chigüiros bien amaestrados todo eso surgió y los páramos tampoco digamos jugaron un papel protagónico en la discusión de esa de esa situación entonces del país bajo el agua o el país reseco algunas personas y obviamente la academia indicaron rápidamente que la crisis estaba en la escasa gestión que hacía el estado del ciclo hidrológico que el problema no era local sino el problema era sistémico y que había que mejorar la capacidad de administrar el ciclo del agua bueno administremos el ciclo del agua el ciclo del agua entonces todos nos lo enseñan en cuarto en quinto primaria y el ciclo del agua como un ciclo que es pues no es no empieza en las ciénagas inundadas del magdalena medio ni empieza en los páramos es un ciclo que pasa por el territorio en 3D además porque tiene un componente atmosférico importante pero inmediatamente es evidente que hay algunos puntos calientes del ciclo en el territorio en los cuales se pueden tomar buenas decisiones para proteger al máximo la capacidad regulatoria y la disponibilidad de agua y la calidad del agua y esos puntos son los páramos y los humedales los humedales como digamos puntos calientes del ciclo que tienen una expresión territorial en esta diapositiva entonces aparece algunas de las funciones ecosistémicas de los páramos que pueden reconocerse como fuente de los servicios ecosistémicos que le prestan estos tipos de ambiente a la sociedad entonces tenemos la noción de que son ecosistemas estratégicos por ese mismo motivo de que son importantísimos en la regulación hídrica de que contienen además elementos importantísimos de la biodiversidad en particular recursos genéticos porque son ambientes extremos entonces las adaptaciones fisiológicas de las especies a la alta montaña son indudablemente excepcionales en el contexto de la biodiversidad nacional en teoría suministran agua y es un mensaje importantísimo por todas partes de los páramos viene el 70% del agua de Colombia lo que pasa es que esa imagen nos lleva a pensar que hay unos enanitos en el páramo fabricando agua y realmente no funcionan así las cosas pero bueno que son ecosistemas únicos y el 50% de los páramos existe en Colombia los costarricenses dicen aquí hay páramos el profesor Rangel dice en Bolivia hay páramos porque funcionan exactamente igual lo que pasa que no tienen frailejones los africanos tienen el equivalente a los páramos lo mismo que los en Nueva Guinea y en las islas de Oceanía que tienen picos montañosos a más de 3.000 metros de altura tienen ecosistemas que los europeos llamaban ecosistemas alpinos porque pues su referencia y su punto de comparación provenía de las montañas europeas indudablemente lo cierto es que hay unos ecosistemas de alta montaña con una expresión particular en Colombia en la medida en que son ecuatoriales en la medida en que están distribuidos en una cordillera que corre de sur a norte y que tiene una varianza latitudinal importante y en la medida en que Colombia es un país húmedo en contraste con la mayoría de los países del mundo en detalle entonces ah bueno y se me olvidaba mencionar todo el tema del reconocimiento cultural y la valoración espiritual que siempre han tenido los páramos en particular desde épocas prehispánicas para todos los pueblos precolombinos los páramos eran puntos de contacto con el mundo superior con las lagunas de páramo eran fuentes de vida de nacimiento muchos de las tradiciones históricas de estos pueblos hacen mención al origen de la vida en las lagunas de páramo entonces indudablemente representan porciones del territorio muy importantes para cada una de estas culturas de alta montaña proveen agua limpia si de no ser por los páramos y sus capacidades de filtración natural tendríamos que invertir miles de millones de pesos más en tratamiento de agua solo eso ya es un hecho empíricamente comprobado y cierto que hace que los páramos deban ser manejados como depuradoras naturales puede ser un enfoque economicista pero es agua limpia lo que necesita la humanidad reducen el riesgo de inundación en la medida en que retienen y regulan en su estructura 3D la disponibilidad de agua tienen reservorios limpios de agua además agua oxigenada por las condiciones de temperatura en las que existen minimizan la sequía digamos todo el efecto regulador que tienen los páramos y que es el que tenemos que explicarle siempre a los tomadores de decisión porque a los tomadores de decisión llámense gobernadores llámense miembros de la asamblea concejales empresarios en fin lo que normalmente se les muestra es la foto de un frailejonal o de un paisaje de páramo y dicen mire esto hay que protegerlo porque es importante para el agua y le estamos pidiendo a estas personas que hagan un voto de confianza o un acto de fe de que realmente eso que están viendo ahí entre la niebla o un paisaje bonito es crucial para la economía y la estabilidad económica de un país eso es mucho pedir y pónganse ustedes en los zapatos de una persona que ha hecho una carrera en la administración pública manejando temas de salud manejando temas de inversiones en infraestructura que alguien le llegue y le diga mire estas matas tan bonitas de estas matas depende la economía del país si lo dicen los doctores pues uno no se puede reír pero realmente la evidencia por detrás es completamente insuficiente y se les está pidiendo un acto de fe que tiene implicaciones además importantísimas como les digo en la economía y en la estructura del país pues sitios de vida que sitios no son de vida ecoturismo indudablemente tienen un potencial es un espacio clave de recreación de de comprensión de los fenómenos vitales y pero que sitio no es interesante de ecoturismo sirven como aulas naturales evitan la erosión pero están en vía de extinción es decir están siendo transformados rápidamente son un conjunto de ecosistemas que funcionan como un archipiélago es decir cada páramo es único son pequeños relativamente al resto del territorio son el 2 punto algo por ciento del territorio nacional digamos casi que el 3 eso ya de por sí indica que cada páramo cada sitio de estos es realmente único algunas perdón algunas de las de los antecedentes de trabajo en publicaciones el atlas de páramos de colombia producido por el instituto humo y sus colaboradores en el año 2006 publicado en el 7 y que no tenía como fin la delimitación ni la exclusión de la minería ni la agricultura las reconoce como actividades que se dan en el páramo y propone un mínimo cartográfico una resolución para saber dónde quedan los páramos y más o menos qué cara tienen y sobre esto se desarrollaron después varias de las decisiones de protección de los páramos la discusión sobre los criterios para la delimitación de páramos que ya es parte del proceso que hace el instituto para apoyar al ministerio de ambiente y al SINA productos de divulgación como el gran libro de los páramos que pueden bajar de manera gratuita todo lo pueden bajar de manera gratuita de la web del instituto salvo el atlas de páramos porque es una publicación del IGAC entonces no tenemos los derechos de publicación los resultados de proyectos paralelos que no corresponden al proceso de delimitación sino más al de manejo que son el proyecto páramo andino con el GEF con fondos GEF que se trabaja con Ecuador y con Perú y que producen una serie de libros y de capacidades en los países el proyecto páramos y sistemas de vida que culminó hace unos meses analizando con detalle como las comunidades humanas en los páramos colombianos se han adaptado a las condiciones particulares del ecosistema y finalmente el Atlas de Páramo de Colombia 2013 escala unos 100.000 que ya fue producido hace un par de años y como un producto fundamental del proceso de producción de conocimiento para la delimitación y aquí paso a la etapa de claridades y es el Instituto Humboldt no delimita los páramos de Colombia el Instituto Humboldt produce compila el conocimiento para que el Ministerio de Ambiente en su labor de ente regulador de autoridad ambiental y de jefe de política delimite por supuesto no se trata de una labor aséptica de producir conocimiento y mandárselo por correo al Ministerio a ver ellos que hacen es un diálogo y a veces una disputa extensa sobre cómo traducir ese conocimiento en una acción jurídica y el resultado que está a la vista de ese debate de esa tensión entre ciencia y política está en la delimitación del páramo de Santurbán que ustedes seguramente han seguido a través de la prensa y los resultados que se produjeron en diciembre del año pasado cuando salió la primera resolución que delimita un páramo en Colombia y que viene con una memoria anexa explicativa en la cual se propone la adopción de un páramo potencial un páramo digamos un páramo científico y un páramo político y el páramo político es el que se reconoce como el espacio donde se van a prohibir las actividades mineras y agropecuarias y ambos páramos no coinciden pero dialogan entre sí y están construidos bajo la misma lógica y con la perspectiva de el mejor esquema de manejo posible para que la funcionalidad del páramo persista entonces ahí hay un acuerdo científico político cierto que tiene una vigencia que tiene unas fortalezas y unas debilidades y ese es el resultado hasta el momento del proceso y durante el día van a ver hoy parte de las argumentaciones o de las situaciones que se presentan en ese tema ahora los próximos años van a ver un debate similar en torno a la delimitación de humedales de Colombia y ya no estamos hablando del 2% del territorio sino casi del 30% así que tenemos una oportunidad que nos ha dado el estado de producir conocimiento para el ordenamiento territorial que es ordenamiento económico del país y hay que hacerlo muy bien hecho en los páramos entonces que hacemos estudios técnicos con una gran cantidad de instituciones de personas de expertos que están enlazados a través del instituto como un nodo que coordina el instituto no es el que se va a pie por todos los páramos de Colombia mirando a ver qué cara tienen sino coordina un número muy muy grande de expertos de especialistas bajo además la orientación de ecólogos de reconocimiento mundial para producir el mejor producto del conocimiento para la delimitación entonces tenemos que de los 36 complejos de páramo que hemos identificado al menos 21 deberán ser delimitados en los próximos 18 meses el presidente de la república anunció que para este año habrá varios de ellos ya delimitados mediante resolución estamos mirando la factibilidad y hasta dónde realmente se puede llegar en esa meta ¿qué hay entonces para eso? los estudios y 21 documentos de síntesis con recomendaciones para la delimitación y gobernanza ambiental de los ecosistemas de páramo porque no vamos a ser tan ingenuos de creer que con la delimitación se resuelven todos los conflictos socioecológicos que hay alrededor o dentro de los páramos en los páramos hay gente hay más de 130 mil personas viviendo sacando papa con vacas haciendo minería comerciando hay carreteras hay represas hay actividad humana en todos ellos de manera que no es que quedemos tranquilos con el decreto de públíquese y cúmplase quedaron delimitados quedaron protegidos necesitamos que cada páramo de Colombia realmente asuma una agenda de conservación de restauración y también de resignificación cultural los páramos son importantes y son importantes para los parameros en primer lugar que viven ahí en su casa son importantes para los habitantes urbanos que ven que el agua que consumen diariamente proviene de los páramos que la calidad del agua viene de estos ecosistemas y son importantes para la economía nacional y por tanto para el ministro de Hacienda entonces uno de los actores a los cuales todo el tiempo tratamos de llegar mostrándole los resultados de nuestra investigación es este decirme de ministro parte del PIB de Colombia depende de los páramos entonces necesitamos que el país invierta recursos en el buen manejo de los páramos y digamos ese es el gran reto que tenemos el reto no es delimitarlos el reto es manejarlos de la mejor manera posible aprender de los errores y hacer las cosas bien ¿cómo funcionamos? hay una estrategia de coordinación que diseñó el equipo del proyecto que inicialmente estuvo a cargo del doctor Jerónimo Rodríguez y después de su retiro de Carlos Armiento quien va a estar también aquí durante todo el simposio orientando la discusión y respondiendo preguntas ojalá las más difíciles y aquí lo que tenemos entonces pues es un engranaje de los institutos de investigación nosotros trabajamos en convenio con el IDEAM y con el IJAC para temas de producción de cartografía base cartografía de suelos información sobre inundabilidad cambios en los espejos de agua de Colombia para los temas de datos climatológicos indudablemente con las autoridades ambientales las corporaciones autónomas y el mismo ministerio en la medida en que en todas ellas hay equipos bien sea de consultores o investigadores que participan en la caracterización y en la construcción de documentos acerca de sus páramos regionales cada corporación tiene un mandato claro de proteger e incluso delimitar los páramos regionales en algunos casos entonces las corporaciones son fundamentales y por supuesto las universidades las ONGs y las redes regionales de investigación que son ustedes en gran medida y que proveen datos desde la fisiología de las especies que habitan en el páramo la biogeografía de las especies la estructuración de las comunidades de páramo en fin todos los problemas ya específicos académicos preguntas que nos ayudan eventualmente a producir el conocimiento de la delimitación ¿cómo hemos abordado entonces el proceso de limitación en pocas palabras? el atlas de páramo y las caracterizaciones históricas que se han hecho de los páramos de Colombia nos permiten reconocer con un 90% de precisión cuáles son los territorios de páramo eso ya ya se sabía insisto y coincido con algunas de los autores que han dicho el páramo ya sabemos dónde está el problema es cuál es la extensión de los páramos y cuál es el límite inferior de los páramos para poder sobre esa con esa lógica reconocer la máxima extensión de los páramos como ecosistema y proceder a protegerlos por tanto y por eso este simposio la pregunta que nos convoca es la transición entre el ecosistema inmediatamente contiguo al páramo que tiende a ser el bosque andino en el imaginario pero no necesariamente el único porque dependiendo de muchos factores pueden no ser ecosistemas boscosos sin embargo en aras de la introducción dejémoslo de ese tamaño y ahí en esta imagen que es el mapa de Santurban el estudio que también pueden bajar gratis de la página web del Humboldt aparece en morado en violeta lo que llamaríamos la franja de transición que es donde debería ubicarse el límite inferior del páramo ahora dado que la resolución del ejercicio debería ser a 1.25 mil uno no debería tener problemas en adoptar la franja o en reconocer la franja como el límite del páramo porque 1.25 mil piensen que significa en el territorio cierto en términos son por cada centímetro en el mapa hay 250 metros en el territorio si no me equivoco uno siempre hace cálculos malos pero 1 centímetro 25 mil centímetros son tantos metros y traduzcanlo 250 metros como una franja de incertidumbre parecería más que suficiente para hacer gestión del ecosistema finalmente hay un margen de error finalmente hay una 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 varianza sobre la cual se puede trabajar y bajo el principio y precaución uno dice listo del límite en la en la línea inferior de la franja de transición y queda curado en salud el 100% del páramo va a quedar dentro de esa área pero el área de transición también contiene digamos podría contener por la misma razón falsos positivos áreas de bosque que quedan incluidas en el páramo porque así funcionan los ecosistemas y por tanto la tarea es caracterizar muy bien y reconocer esa zona de transición gracias mejor en ecología esta ha sido una de las agendas más interesantes y clásicas de investigación que es la caracterización de los ecotonos de las transiciones y además sabiendo que las transiciones no son solamente espaciales sino varían a través del tiempo muy lentamente claro no siempre perceptibles a los ojos humanos pero en la medida en que el clima y las condiciones ambientales cambian la zona de transición se mueve es una pequeña serpiente que enrolla el páramo y que a veces baja un poquito a veces sube y si extendemos el periodo de análisis baja mucho o sube mucho para no hablar digamos de las épocas glaciares esta fotografía pues muestra digamos lo que sería la dicha si uno lo encontrará así siempre una transición relativamente abrupta entre los ecosistemas de alta montaña y sus contiguos inmediatos en las laderas y por supuesto ustedes también de una foto que no es ecuatorial los estudios que ha hecho el equipo entonces contemplan todo un análisis conceptual de la noción de ecotono de las nociones de transición altitudinal han mirado en el comportamiento por ejemplo de esas transiciones en islas en ecosistemas de islas o en ecosistemas continentales mirando además la variación latitudinal como afecta la presencia de estos ecotonos es distinto un ecotono en el acero latitud que a 20 de norte y en Colombia tenemos páramos en la Sierra Nevada de Santa Marta y en Cumbal que tienen un gradiente de variación latitudinal importante ahí están los puntos de otros ecosistemas de alta montaña a los que hacía referencia al principio después digamos de saber que el problema de investigación radica en la caracterización y la comprensión de las transiciones ecológicas que hay entre páramo y bosque o ecosistemas inmediatamente contiguos obviamente que necesitamos una definición un poquito más compleja de lo que es el páramo para utilizarla como acuerdo académico pero también jurídico esta definición puede cambiar con el tiempo como cualquier definición pero es un axioma es un axioma de nuestro trabajo y hemos sugerido una definición modificada de la que había adoptado el ministerio en el 2002 y decimos que los páramos son ecosistemas propios de la alta montaña ecuatorial ubicados predominantemente entre el límite superior del bosque andino y si se da el caso con el límite inferior de los glaciares con predominio de clima frío y relieve modelado dominantemente por el retiro de las masas glaciares como rasgo distintivo presenta vegetación de pajonales paleonales chuscales matorrales informaciones boscosas discontinuas y muy importante reconoce el subpáramo el páramo propiamente dicho el superpáramo y los páramos transformados como páramos de manera que y ahí se deducen varias cosas la presencia humana no hace que el páramo deje de ser páramo el hecho de que uno construya una carretera no hace que el ecosistema deje de ser páramo lo que hay es carreteras en páramo lo que hay es cultivos de papa en páramo lo que hay es ciudades o pueblos en páramo o de páramo si tienen características que los emparienten que reconozcan ese contexto particular además se define que hay variaciones importantes en todos estos parámetros y que se consideran ecosistemas fundamentales para la regulación hidrológica en el almacenamiento de carbono es una definición un poco más extensa pero que además asume niveles de incertidumbre y un vocabulario que no es rígido fíjense ustedes predominantemente predominio dominantemente rasgo distintivo no dice los páramos son A y B no están siendo y ahí está el problema ontológico los páramos tienen vida como ecosistemas están experimentando procesos en un ciclo de transformaciones ecológicas de los cuales los seres humanos somos un factor potencialmente positivo o potencialmente negativo como en la mayoría de los casos entonces la forma de trabajar el límite inferior y aquí yo ya me voy metiendo en temas que no son de mi experticia así que les pido excusas y no lo sé explicar muy bien pero lo verán durante las presentaciones del día es cómo hacer para que la delimitación reconozca la zona de transición como una zona fundamental del páramo porque ahí conecta con el resto del país uno no puede recortar los páramos con tijeras y decir quedaron protegidos y cercarlos y decir que con la cerca ya garantiza la función hidrológica y todo lo demás y que en el centímetro siguiente ya puede autorizar cualquier clase de explotaciones mineras o agrícolas o petroleras etcétera etcétera hay una continuidad y todos aquí yo creo que siendo académicos reconocemos que no existe tal cosa como una línea que separe los ecosistemas pero una cosa es entender eso funcionalmente y otra cosa expresarla en un decreto pintarla en un mapa y contársela al dueño de la finca que pregunta siempre bueno ustedes que son tan doctores díganme entonces ¿estoy adentro o estoy afuera del páramo? por supuesto hay un problema de escala o una condición de escala importantísima con el telescopio uno dice es que es facilísimo ¿para qué se gasta la plata si eso no es sino pintar una línea aquí? y no lo han dicho constantemente pero si usted con Google Earth pinta la línea del páramo dice sí pero acérquese un poquito para poder resolver la pregunta de si mi finca queda adentro o afuera o si el título minero está o no afectando el páramo y ustedes saben que a medida que uno se acerca esta línea deja de ser una línea y se convierte en muchas cosas ¿verdad? es una línea que tiene un grosor y que tiene una variabilidad importante entonces aparecen pequeños bosquecitos dentro de lo que aparentemente era fácil de excluir y aparecen zonas menos con vegetación baja en zonas donde aparentemente es bosque y sobre todo ahí opera el relieve y otros factores que mencionamos pero otra cosa importante es que si ustedes como pide la gente se acercan demasiado acaban por hacer lo que nos pasa siempre que estamos trabajando con el microscopio aplastando el objeto de observación uno acaba con la cabeza con los ojos metidos en el paisaje y no ve el paisaje y uno desde la hoja del frailejón no puede deducir el páramo entonces ¿cuáles son esos factores que inciden en la condición de la línea inferior del páramo a partir de una revisión extensísima de literatura muchos talleres mucho trabajo se sintetizó este marco que bueno inicialmente proviene de este trabajo del 2009 de líneas de transición superior del bosque aquí es desde abajo hacia arriba y pues el clima presente y pasado el clima cambia constantemente la topografía los suelos el régimen de disturbios los atributos particulares de las especies en el ecotono porque claro en el ecotono es donde se manifiestan las condiciones eury las condiciones de rango de adaptabilidad de las especies por ejemplo la fauna silvestre que nos decían no pero el páramo es donde vive el oso de anteojos ah bueno pues esto incluye barrios de manizales esto incluye zonas porque el oso de anteojos baja incluso hasta las selvas amazónicas a 600 metros de altura entonces la fauna silvestre es un indicador complicado por ejemplo para la delimitación de páramos y por eso estamos en un congreso de botánica la caracterización altitudinal del gradiente entonces es la metodología que seguimos mirar como se da esa transición en los distintos páramos de Colombia cuáles son los atributos cómo se expresan esos atributos en ese gradiente entonces que hacemos con el equipo pues desarrollar protocolos de campo para caracterizar plantas aves anfibios entomofauna mucha gente nos dijo los microorganismos la funcionalidad de los microorganismos en el suelo les va a dar la clave sí pero hacer investigación a fondo con microorganismos es costoso es demorado y tenemos poca experiencia entonces las plantas siempre son los mejores indicadores en realidad pero entendemos claramente las limitaciones de no considerar otros grupos biológicos métodos de modelamiento para la vegetación de alta montaña estaciones de muestreo grupos de investigación de las universidades y en total digamos que en términos de investigadores hay más de 200 personas que han estado detrás de este trabajo entonces aquí llegamos a hoy a este simposio en el que les queremos contar los resultados en que va no todos los resultados entonces ustedes ya tienen el programa del día no se los voy a leer y algunas de las publicaciones y material que hoy también se van a presentar y a poner a disposición de ustedes para que los revisen los estudien los critiquen los utilicen ojalá que tienen que ver con la el proceso completo de caracterización de los de los páramos entonces son las hojas de ruta guías para el estudio socioecológico de la alta montaña en Colombia y quiero hacer énfasis en la noción socioecológica aunque la el estudio de las transiciones en el gradiente es fundamentalmente un ejercicio ecosistémico es decir físico y biológico indudablemente si uno no entiende como los seres humanos actúan como factores de disturbio y que clase de disturbio implica pues no vamos a entender esa transición tampoco entonces cuando encontramos una población como el municipio de Betas el pueblo construido en la franja de transición uno tiene que entender eso ecológicamente hablando que significa y hablar con la gente y conversar con el alcalde que se ríe de nosotros porque dice que va al baño en el páramo y desayuna en el bosque alto andino entonces aquí hay varios contenidos de las hojas de ruta servicios ecosistémicos sistemas de producción rural etcétera etcétera redes actores y sostenibilidad la transición del bosque al parmo que es el reporte sobre la investigación de los transectos pues todo eso lo van a ver hoy de una manera además muy gráfica muy explicativa para que cuando nos pregunten la gente entienda por qué el problema no es tan fácil no es tan obvio como coger un lápiz sobre el mapa y trazar la línea y declararla como páramo entonces el marco conceptual la metodología en detalle la identificación de los moles de institución y por supuesto que yo creo que a ustedes les interesa mucho y van a estar muy atentos a la entrega y la publicación de la bitácora de flora de páramo que es la síntesis digamos del conocimiento botánico sobre las plantas las plantas de los páramos de Colombia es una guía visual y esta tarde el equipo tendrá el gusto de presentárselas entonces estas son algunas de las fichas que están en la guía que además después estará disponible en la página web del instituto de manera gratuita gracias a y concluyo los aportes pues del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible del programa de la dirección de ecosistemas bosques y biodiversidad con la que hemos venido trabajando todo el tiempo del fondo adaptación que entendió que el ejercicio de conocer los ecosistemas colombianos es indispensable como estrategia adaptativa y de hecho probablemente una de las mejores alternativas para construir el plan de adaptación a cambio climático de colombia y en ese sentido por eso el fondo de adaptación aportó cerca de 62 mil millones de pesos para el proceso de caracterización de páramos y humedales en las áreas de incidencia del fenómeno de la niña de la niña del 2011 son recursos públicos son de ustedes son de los impuestos de los colombianos por eso además mi nacienda juega un papel fundamental acá porque son recursos extraordinarios que fueron aprobados a partir precisamente del desastre climático del año 2011 entonces yo quiero finalmente hacer un reconocimiento pues al equipo del instituto fútbol que ha coordinado el proceso a su director Carlos Sarmiento a la persona que ha trabajado el enfoque social Paula Ungar y tendría que hacer una lista muy larga a su equipo de comunicaciones María Isabel Henao perdón a los que no menciono que irán presentándose y ojalá los conozcan a todos les pregunten cosas siempre a su disposición y la red de investigadores que espero que haya llegado incluso a algunos de ustedes para construir esta propuesta de gestión de los ecosistemas estratégicos de Colombia muchas gracias aplausos